¡Buf! ¡Qué calor fa! Pues nada de fecalo, hay dos sols. ¡Vonta a la piscina! Lo siento, yo tan causa rompí una bombona del cloro. ¿Nos ne monta al río? ¡Uy no! Que yo le tengo miedo a las culebras. Y yo a las truchas. Y yo a las pedretas chicotas. Ahora que él piensa, yo me fan miedo las arañas. Pues ¿qué fon? ¿Von a tomar un bermú? ¿En qué coche bon? En el mío y a un Land Rover. Vale, me parís buena idea. A yo también. ¿Y si nos remonta a la plaza? ¡En cambio yo! Y después nos monta a un hotel. ¿A qué hotel y a qué plaza? Pues no sé, yo tampoco. A la plaza, al Caribe. Uy, ahí hay un hotel de seis estrellas y tres cuartos. Uy, qué bien. Venga, peces maletas que marchan. Pero tendrán que pedir permiso a nuestros pais. Mamá, ¿me deís si asieta al Caribe? Me pagaré yo. ¡No, no, no, no! Mía, no pedí permiso. Pues marchan de noches. Venga, adiós. ¡Adiós! ¡Ay, que me deis a ver el shampoo. Yo entiendo de sobras. ¡Oh, comprad un ambiente a lo que esto pude! Pero Mario, ¿sabes con Buffy? Més o menos. Para cuenta, Mario, que te estampas. ¡Míralote! ¿O la han reservado? Sí, a nombre de Neri Andrade. Sí, la habitación 107. Por favor, me das las claus. ¡Mersi! A meterse el bañador y a la plancha. ¡Miráis si es hippies! ¡Qué gracia! ¡Venid a surfear con nos atrás! No nos apetéis, que son cansados. Volad a mí la siesta. A todo esto. ¿Con caducar hay que ver en rober? ¿A qué preguntas eso? Os macion, caducan, Maitín. Pues ya podéis marchar, si no ya verás. ¿Pero a cuál? A la de Victorino Marciano. Maitín va a tener un día por largo. Con esta preocupación me ha entrado hambre. ¿Qué cenar? ¿Pizas? ¡Sí! Y después, a dormir. Sí, que Maitín. Tal pasale tú y tornad a casa. ¿Y si nos levanta la placa? Es que me queda en blanco, ¿no? ¿Puedo hacer esto? ¿Ya? ¿No es así? Bien. ¡Grito! Acción Y sé ya Acción Espera, espera Acción Espera, espera Espera